muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Juan y esto es Acuario FA muy bien amigos pues nada en el día de hoy lo que voy a mostraros es un unboxing de unas lentes universales que hemos comprado para el móvil si habéis visto alguna vez alguna foto por ejemplo de las gambitas o alguna otra foto así a tope de detalle que se ven muy bien los colores muy definidos y tal y cual a veces la podemos hacer también con nuestros móviles vale no hace falta gastarnos el dinero en cámaras caras vale y como pues os voy a decir el secreto que muchos utilizan y no lo dicen el secreto no es más que esto vale como podéis ver son unas lentes nosotros hemos comprado la macro que es la que nos interesa y luego tenemos la de ojo de pez vale pero la que nos va a interesar es esta luego si queremos hacer efectos tipo la cámara gopro y eso pues podemos utilizar este de ojo de pez vale el precio súper barato súper económico vale y nada pues lo vamos a mostrar viene muy bien como podéis ver nos encontramos la pinza nos encontramos esta lente que es la la ojo de pez si no me equivoco vale a ver si quiere enfocar bueno es esta vale y luego nos encontramos la que nos interesa realmente que es esta que es la macro viene con sus mini tapadera vale y pues aquí la tiene si yo ahora mismo la pusiera pues veríais mucho más detalles vale aunque bueno los móviles de hoy en día traen más calidad que la cámara yo ahora mismo estoy grabando con el móvil porque con mi cámara una canon que tengo no soy capaz de grabar como grabo con el móvil y también nos trae esto por aquí y también nos trae la fundita vale una fundita es muy gracioso con su fundita incluso bueno dicho esto es muy fácil vale cogemos las pinzas que las pinzas son las que irían sujeta al móvil de esta forma vale cogemos la lente que nos interese y la ponemos en las pinzas ahora cogemos el móvil vale y ajustamos la lente a la lente del móvil vale más o menos así mi móvil por ejemplo tiene la cámara la tiene en el lateral pues yo la tendré la pongo así vale eso cada móvil ya se va ahí habiendo como el móvil que tengáis vale tiene una cosa así vale pues nada saca una foto perfecta me ha costado tres euros no ha llegado esta es otra que es la de ojos de pez que ya os he dicho esta es la tapaderita ahí pues como os decía a tres euros no ha llegado me ha tardado en venir un par de semanas ya sabéis que a quien le interese siempre os digo los enlaces para que lo podáis comprar y os lo recomiendo al 100% ya veis las dos lentes su tapadera las pinzas e incluso la bolsita no es dinero la verdad yo hubiera pagado incluso más pero bueno es lo que nos has querido cobrar pues muy bien pero ya os digo que es un buen material para los que os guste hacer buenas fotos o incluso vídeos los podéis hacer también con conectar lentes y nada deciros que voy a subir bastantes fotos vale la vamos a lo vamos a probar vamos a subir bastantes fotos que se irán subiendo al instagram en nosotros tenemos un instagram que es aquarius fa vale todo junto también tenemos facebook muchos ya lo sabéis ahí también colgaremos fotos así que pasaros por allí suscribiros darle a seguir así también veis las imágenes que vamos a ir subiendo y no me enrollo más un abrazo a todos y hasta el siguiente vídeo chao y